Título de la canción Soy la herencia del Joropo, autor de la letra Luis Barco. El tono es Fa Mayor, ritmo de seis por derecho. Acompañará el maestro Joyler Tobar y su agrupación interpreta Jimmy Franco. Soy la herencia del Joropo, autor de la letra Luis Barco. Desde de bien adelante me pusieron alpargatas y salí a cantar el llano al mochil largo del mapa luchando con su alclor. De una manera muy grata a llegar a un festival pues no me tiende la pata. Me falta meterle el pecho, al contrario que me ataca. Sapan que yo si me estrollo, una bella de chinata. En la mola de un viejito oyendo la bola mata. Jale la cuerda maestro, que esta mente se desata. Pa' que quede en que este coplero no danza coplas baratas. Con mi mente es un caudal, de metáforas te sacas. Y tiene la integración que proclara en esta patria. Desde Colombia y Venezuela, yo soy de tu misma tarta. Yo me llamo Jimmy Franco. Porque Aragües en mi comarca soy tiquito y peligroso. Igual que al banano rata. Aragües en mi comarca soy tiquito y peligroso. Se abrió la puerta el toril, escucha, amplía en la relata y el caballo de mi canta. A los toros es barata. Tiene sobre la carrera, con su garganta, luce bueno zaperos. Y en las carimas se planta. Acantarse y por derecho con mi estapa y con mi raza. Para llevarme el primero. Los aplausos y la plata. Y a partir de este momento, ya verán que no me aguantan. Porque vengo decidido a cantar música nata. Costumbres y tradiciones, debo llorar de esta patria. Hoy está este joropo, yo yo como la churuaca. Y mi pena está pegado, igual que una garrafata. Hoy vengo de liqui, liqui, de sombrero y alpargata. Porque canto calidad, no sumo coplas pirata. Atención a mis rivales, cuido a pelar al callata. Aprende en este padrón, como se canta y remata. Quiero escuchar los aplausos, para ver quién me retrata. Como la mejor corresía, el festival y sus pambas. Y el premio de ganador, ninguno mal lo arrebata. Participante número tres, Jimmy Franco. Con la canción Soy la herencia del joropo de la autoría de Luis Barco. Gracias por ver el video.